Bueno, chavales, colleja Estamos aquí en un hotel, hemos llegado a Guadalajara, aquí al lado Y la cosa es que no sabemos ni el nombre ni tampoco vamos a andar mirándolo porque no quieren public Han insistido mucho, pero la verdad que el sitio está de lujazo Estamos aquí viendo nuestro programa de humor hindú Es como todo, tío, o sea, es flipante Es la misma línea, el mismo concepto, todo igual, casi personajes Risas enlatadas Pero bueno, lo guapo es esto Hemos pedido arroz frito con huevo frito Y la sorpresa ha sido esta No hay huevo frito Hay huevo en tortilla Pero bueno, ya algo es algo Ahora ya falta el detalle, que no sea picante Así, no es picante Ay, qué agustico ya me... Ah, a dormir Bueno, espérate Ya sé, ¿te puede grabar? Sí Mira qué camota Y qué almohadones Y sobre todo este detalle Esto es un colchón Es colchón, chavales No es una madera con una manta y ya está ¿Ya me lo has liado? ¿Ya me has quitado el programa? ¡Mujer! No sé qué he hecho Ya, vamos a grabar ya la ducha Ya hacemos un completo Pero que no es por publicidad Bueno, vamos a decir el nombre Pero si a alguien le mola, pues bueno Mira qué ducha ahí en el techo Eso no son humedades, ¿eh? Es que se ve que están de obra Y es que han puesto el techo nuevo Y es como cemento Pero es una duchita hasta que cae así ahí de centro Y estamos muy contentos Eso sí, también han sido dos mil rupias Y al cambio, si mil son 13 euros 20 rupias O sea, dos mil rupias son 26 euros Muy bien Bueno, el complejo es que no para de llover La verdad es que no ha parado de llover en todo el día Todo el camino, en el autobús Ya lo habéis visto Llovía Y sigue lloviendo Estamos aquí con las patas de gallo Protegidos Y sigue lloviendo Pero la verdad es que el complejo es súper bonito Lo que pasa es que no se ve Todo césped, palmeras, etcétera No sé qué tal Pero también es verdad que están como medio en obras Así que bueno Es un poco todo Pero guay, guay ¿Guay? Sí, nos hemos dado un caprichito Guay, caprichito Bueno, vamos a cenar Calientito